¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Class Mini. Vamos a continuar con nuestra dinámica de vídeos de Class Mini hasta que cierre el jueguito. Si veo que dejan de jugar muchos jugadores y me encuentro siempre con los mismos, pues nada. Lo dejo directamente y ya está. Intentaré subir otro contenido y punto. Vale, vamos a... Nunca he hecho un duelo con el Rey Esqueleto. Realmente, como me tocó hace nada, pues no lo he hecho. Tenemos esta parte de aquí, que son casillas de curación. Cura 6 de vida por cada 3 segundos. Y me recomiendan poner al... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Al Mega Caballero. Vamos a usarlo por el P.E.K.K.A. Y luego, como este es al final uno de Esqueletos, vamos a tratar de completar el resto del mazo con los Esqueletos. Los no muertos. En nuestro caso solo tenemos dos. ¿Vale? Y vamos a quitar a la Aldeana por esto. ¿Vale? ¿Y cómo completamos? Pues tenemos ya... Bueno, tengo la Valkiria que me hace sinergia con esta. Y el Mega Caballero, ¿con qué me hace sinergia? Vale, puedo sustituir la Valkiria por el Caballero. ¿No? A ver... O por el Príncipe. No, mira, con uno que nunca utilizo. Con el Recluta Real. Vamos a cambiar a la Valkiria por el Recluta Real. Así tenemos sinergia de eso. Una pena no tener otro más de estos. Y yo creo que me puede compensar quitar a la Arquera y meter a la Mosquetera. Tener una desde atrás. O incluso ir full... Pero bueno, una desde... Sí, vamos a quitar y poner una desde atrás. Que golpeé desde lejos. A distancia... Aquí está. Y así tenemos 3 y 3. No es lo ideal. Sería mejor tener de uno 4 y del otro 2 a lo mejor. Pero bueno, vamos a ir así. Es por jugar un poquito. Vamos a divertirnos un ratín. Y ya está, ¿vale? Es una decepción muy grande el que cierre en el juego. No creo... Cierra a finales de abril. ¿Vale? No creo que me dé para llegar a las 3.000 copas. Porque tampoco juego tanto. Y lo que he jugado, lo he jugado grabando con vosotros. Oye, pero no era lo de curación. Yo me pierdo en esto. Vale. Vamos a... Vamos a meter solo esto. Aquí, al ladito. Así tenemos ya la sinergia esta de... El héroe enemigo recibe más 2 de daño durante 15 segundos. ¿Vale? A ver qué hace él. ¿Qué es esto? El espadachín. Qué chula esa skin, ¿eh? La verdad. Nada. Esto se lo llevan. Hacemos daño en área y aturdimos. Y ahora el revivir... No va a ser suficiente el revivir. Nada. Suficiente. Suficiente por esta ronda, ¿eh? Vale. Me preocupa un poco... El cómo cuadrar esto. A ver, lo suyo sería... Esto. Pero esto creo que lo voy a poner de este lado. Y aturdir, yo creo. Vamos a aturdir... No, vamos a... A impactar en uno más grande. Y luego vamos a ir... A ver... Del rey esqueleto... Hubiese sido mejor la de aturdir, ¿eh? Así en la... En la... Esta... ¿Por qué no sube la... Ah, tiene la de que nos quita la energía, tío. Y este que... ¿Cuál pongo? Robo de vida, infringe 4 de daño, roba... Energía de los enemigos aislados. Pues... Vamos a ponerla de invoca a un guerrero. Vamos a buscarla y ponerla de invoca a un guerrero. Vale. Este... Obtiene bloqueo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner este aquí. La explosión infringe más daño. Creo que va a ser guay. Y luego... Vamos a poner la de... El esqueletito. Y este... Obtiene el escudo. Bueno, la del escudo igual no era... Buena del todo. El aliado más cercano... Hubiese sido mejor. Nos está quitando la de energía. Hemos aturdido ahí un poquito. Salió un esqueletín. Que fallece. Y el... Mega caballero... ¿Puedes terminar con el mini peca, tú? Aturdida... Y nos lleva... ¡No! Perdemos la conciencia. Perdemos el duelo. Bueno... Bueno... No es un mazo... Es un mazo así improvisado. De buenas a primeras. Vamos a ver qué tal en el siguiente. Vamos a ver qué tal. Muy mal nos viene esta luchadora real. Porque al final... Eh... Es un fastidio. Porque su escudo golpea cinco enemigos. Y tengo todos muy cerca. Así que... Es un fastidio bastante gordo. A ver por qué lado sale el esqueleto. No sale el esqueleto. Le he dado a la del esqueleto, ¿no? Más ocho de daña. Y el alarde. Mátalo. Y ahora. Con el alarde... Claro, el alarde es cuando... Debilita uno. Vale. Listo, listo. No hay más. Vale. No tenemos nada bueno, ¿eh? Y me... No he sacado la... No he sacado a la mosquetera en el anterior. Vamos a por su mosquetera a muerte. A ver qué pasa. Eh, ¿qué es esto? Guapo. Mega caballero cangrejo. Ojito. ¿Y este? El caballero normal. Nos lo hemos llevado ahí. De buenas a primeras. Salta el mega caballero. La aturdimos. Le debilitamos. Y tenemos otro alarde. Así que... Ni tan mal. Nada, nada del otro mundo. No sé si meter el esqueleto gigante. Porque realmente... No sé si me es bueno del todo. No sé si me es bueno del otro mundo. No sé si me es bueno del otro mundo. Puedo mejorar esto. Cuando... Vamos a aturdir. Y vamos a poner esto aquí. Vamos a darle a continuar. Esta... La super impactant 2 obtiene... Creo que le voy a poner lo del escudo. A esto cercano. Vamos 1-1. En esta. El escudo cercano es brutal. Porque nos ayuda a todo el equipo. Eso nos va a ser clave. Vale. Nos quitamos al mega caballero rápido. Como ha sido el rey esqueleto. El que ha debilitado la mosquetera. Nos fastidia cuando nos dispara. Ese mega caballero. No ha aturdido, ¿no? O me ha parecido a mí que no ha aturdido. No. Ya está hecho. Que rabia, tío. Es que... Tenemos que chetar a... ¿A quién chetamos, tío? Nos queda esto, ¿eh? Vamos a chetar a esta. La super. Tengo también este. Vamos a chetar... A poner este y a chetar a la mosquetera. Vamos a aturdir. Vamos a ir así con todo. Y que sea lo que Dios quiera. No veo nada, claro. Buah, y el montapuercos en encima ahí saltando. El montapuercos que nos aturde. No ha molado nada eso. Nos lo hemos cargado medianamente rápido. Pero es que... Nos está fastidiando mucho. No ha aturdido... El rey esqueleto en este caso muy mal. Pero en el sí. Pero nada, una mierda, ¿eh? Nada. No vale para nada esto. No vale para nada. Horrible, horrible. No sé jugar el rey esqueleto cuando me ha aparecido siempre y que estaba súper roto. Pero bueno, son cosas de la vida. Dos partiditas, dos derrotas. Ya estamos también en maestros cinco. Se tiene que notar la subida del nivel. Y un mazo improvisado sin pensar mucho. Pensando que voy a tener estas casillas mágicas que no he tenido en ninguno de los dos duelos. Pues es una mierda pinchada en un palo, que queréis que os diga. Así que nada, espero que os hayáis reído a mi costa. Os hayáis disfrutado. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.